Directa 4-325-1220 Vos estabas cuando estaba todo bien Y no estabas cuando el rollo marginal pinchó Desde el Banco Ciudad estamos presentes Y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques Y préstamos para pymes con TNA desde 20% Además, como siempre, todos nuestros clientes Pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales Y las consultas en las redes sociales Hagamos todo desde casa Nos vemos online Consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94% El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos y algo rico antes de dormir Arcor Alimentando cada momento del día Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito Y si te adherís al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad En todas las especialidades Con guardia las 24 horas Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta Y una red profesional en todo el país Comunicate con nosotros al 5217-4400 Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Esto no es una publicidad de Rexona Es un mensaje para la comunidad Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas Y en el transporte público Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar En nuestras manos está la protección Lavándolas, nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Conocí los canales alternativos de Banco Provincia Y realizá tus operaciones de forma rápida y segura Desde donde estés Podés utilizar Banca Internet Provincia BIP BIP Móvil Extra Cash Punto Efectivo Cuenta DNI Y una red de más de 1.800 cajeros automáticos Conocí más en BancoProvincia.com.ar Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género Llámanos al 144 a las 24 horas los 365 días del año Estamos para ayudarte Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Claudio Estefano Esta es una nueva edición de Empimerados Pero un Empimerados especial vamos a hacer Con Juan Sosa Fernández Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Para mí es muy especial la primera vez que voy a hacer algo Que vas a decir vos Que es lo especial Debutando Porque Bueno, Empimerados Vos sabés que lo empezamos este año La idea es que las pymes estuvieran Empimeradas Ya empezamos mal Ya empezamos un poco polémica esto Ya está Ya estoy aprendiendo Yo voy a entender por dónde va el tema Hoy la primera hora va a salir muy desordenada Porque es la impronta de este programa Una vez más ¿Cuántos años pasó? Si no hicimos polémica Cinco 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 Hace seis años Creamos todos los que estamos acá Y algunos que tal vez pueden entrar O algunos que Falta Nogués ¿Eh? ¿Qué? Falta Nogués ¿Eh? No, faltan un par Falta Silvita Falta Nogués Falta Ricardo Bueno, ahí faltan algunos Pero ya van a llegar Mox Falta Mox Marcelo García Sellar Carcheo Carcheo Están pasando Bingo Que se acuerda de todo Mira Bueno Y Florencia Gurruchaga Que también están empimerados Bueno Falta Alberto Schuster Bueno, pero Sandra Torres Sandra Torres Creamos un grupo llamado Política del Business Que lo que hacíamos era Todo un delirio Total Así que Fue bastante ahora No sé qué va a pasar de esto Pero yo lo que quiero es A agradecerle a Willy Nervi Porque Willy Fue el que dijo Che, ¿por qué no hacemos un polémica Dentro de Empimerados? Y bueno Y ahí lo concentramos En que el último Lunes De cada mes Vamos a hacer Me siento como Adiós sui generis ¿No, Diego? Ya lo vamos a dar vuelta Y tener todas las horas restantes Pero empezamos por algo Empezamos por algo Vamos Empezamos por algo Después dos Y después Vamos al programa Nosotros En principio La idea es que vamos a hacer Un programa bien polémico De acá hasta las siete Y después sí, por supuesto Empimerados Como cada día Y empimerados Quien dice siete Dice siete y media Por ahí, Claudio Hay muchos temas A ver Ocho 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 y diez Está bien No te hagas problema Sí, nueve Quien dice ocho Dice nueve Pedime el Cabify Para las nueve Pedime el Cabify Para las nueve O sea Y Arutini Vos que tuviste la idea Dame tu número de cuenta Si te paso La factura Dale Dale Ya se empomaron A empimerados Ya estamos Perdió el horario Perdón Tenemos al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Al invitado Nos llevamos A todas las pymes Antes que la pandemia Tenemos al invitado Al aire Dale Ahora Ahora sí Bueno Contamos que también Tienes una idea tuya Willy Dale Hace tres años Cuando estuve en Moscú El amigo Maglione Me invitó a un lugar A través de Alejandro Un lugar increíble Que era el Hotel Radisson Royal Cuyo chefe ejecutivo Martín Repeto Un argentino Que vive hace muchos años En Rusia Me trató Como Como un presidente De la república Así que Ayer hablando con él Chateando con él Le dije Que hoy empezamos El programa nuevamente Y si no tenía ganas Salir un rato al aire Ahora en Moscú En este momento Son las doce y cuarto De la noche Pero creo que Martín Si no me equivoco Martín de Estefano Tenemos a Martín Repeto al aire Así es Buenas noches Desde Moscú ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa linda! Hola Martín Buenas noches Desde Moscú ¿Qué decís Martín? ¿Cómo estás? Willy Acá estamos Bueno yo no soy Willy Yo estoy Alejandro No lo parece Alejandro Es un señor mayor Que parece Alejandro Marba Blanca Qué sorpresa Qué sorpresa Qué alegría escucharte Martín Qué alegría Contanos un poquito Cómo está la cosa En Rusia En particular En Moscú Bueno Aquí Empezó un poco más tarde Que en el resto de Europa Estamos en cuarentena Podríamos decir total Pero Se han cerrado Todas las fronteras Los hoteles La mayoría Se han cerrado Más que nada Más que nada Los que son De turismo Los vuelos Locales Todavía están Porque bueno Rusia es un país Muy grande Es imposible Que se pueda viajar En auto O en tren De una punta a la otra Entonces todavía Algunos vuelos están Y bueno Aquí estamos todos En cada una de sus casas Tenemos permiso Para salir A una farmacia O al supermercado O a pasear el perro Pasear el perro No puede ser Más de cintros A la redonda De la casa Porque algunos Sacaban a pasear El perro Cinco veces por día Pobre perro Los restaurantes Están todos cerrados Se manejan mucho Con un Con tema Delivery Y que más Bueno nada Tienes que tener Un pase Para poder moverte Con el auto Creo que es como En Buenos Aires Es un pase electrónico No tenés Teléfono Y que si estás Fuera de tu radio Y la policía Te para Vas caminando O en el auto Tenés que tener Esa habilitación Que solamente Se te puede dar Si estás trabajando Con el número Digamos De Quill De tu empresa Y básicamente Es esto Está bastante Controlado Si estás En cuarentena En tu casa Cuarentena obligatoria O sea que estás Enfermo O que estás En la cuarentena Mismo Porque no se sabe Si vas a estar enfermo La policía Si no me equivoco Ayer Eran 70.000 O que no se sabe Contagiados Es bastante Es bastante Pero bueno Estamos hablando De un país Muy grande Como Rusia Alejandro Alejandro Pero yo creo Al estar cerrado Lo necesario Necesario a veces Hay muchos restaurantes Que abrieron Económicas Todavía no Todavía no Si bien Ha ayudado A la gente La gente Que se ha quedado Sin trabajo Les ha dado Un subsidio O hoteles Que han cerrado Imagínate Un hotel Tiene entre 800 y 1.000 empleados Muchos hoteles Tuvieron que despedir Gente Porque no le podían Seguir pagando El sueldo No se sabía Hasta cuándo Y el gobierno Les ha dado Un subsidio A desempleados A las pymes Hay un proyecto Que parece que sí Se les va a ayudar Se les han cortado Los impuestos En algunos casos Y en otros También Los que son Arrendatarios Muchos de los dueños Han bajado el alquiler O han dado Vacaciones de alquiler Que se llama Que no se cobran Estos meses Hoy decía Fernanda Adrià Que Fernanda Adrià Decía que Él pensaba Que los cocineros Se van a negar A trabajar Con barbijos Que este es el problema Que él veía Mirá Cómo se nota Que tiene buena Faltriquera Llena de plata Dijo No, no Creo que no van a aceptar Trabajar con barbijos ¿Vos pensás Que esto es un impedimento? Mirá Acá hay algo Que a mí me llamó Siempre mucho la atención Que las cocinas Se trabaja Con muchas cocinas Se trabaja Con guantes Con guantes de lata Antes de esto ¿No? Antes de esto Todo sucedió Bueno Porque hay una creencia Yo siempre les enseñaba A mis consejeros Les decía Ustedes Con los guantes Creen que están Absueltos de todo Entonces pueden tocar todo Y la contaminación Es más grande Que si ustedes tienen Las manos Nada más Y se las lavan Cada vez que hacen algo ¿No? Con los barbijos Yo no veo un impedimento No va a ser cómodo Por supuesto Más si trabajas En el área caliente De una cocina O en el grill Va a ser bastante Incómodo Pero bueno Es algo Tal vez que sea necesario Y algo que se pueda Adecuar ¿No? Muchos cocineros Tampoco usan Gorro en la cocina ¿No? Y bueno Eso también No está bien Cuando empiezas A trabajar en un hotel O en algún lugar Mucho más serio Ahí tienes que adecuarte Todas esas medidas Yo creo que el barbijo Va a ser algo Que nos vamos a tener Que habituar No solamente en la cocina Aquí los taxistas Están obligados A usar barbijo Por ejemplo Claro Es algo que vamos a tener Que implementar Ya está Por lo menos Por un par de años Tengo una pregunta Martín, Juan Es muy encantado ¿Sabés que Tenía Un agente De Alicante Que estaba en un circuito Gastronómico Eran 70 restaurantes Y bares Que estaban diciendo Que estaban empezando A cotizar Para implementar Cabinas De desinfección Y cámaras termográficas Para la temperatura De la gente En las puertas De los restaurantes Y bares Más allá De una distancia social Etcétera Pero antes del ingreso Que ya les iban a hacer Como desinfectarlos En una cabina Y aparte La cámara termográfica Para ver La temperatura corporal ¿Allá están analizando Algo parecido O no? Nada que ver No sé En los restaurantes Si escuché Que había algo De las cámaras Desinfectantes Antes de entrar A los restaurantes En los años 90 Había Director de armas Para entrar A los restaurantes Así que no Hace algo nuevo Tengo una cámara Desinfectante Eso es más complicado Sabían que iba a Nervi Exacto Exacto Martín Te hago una Última pregunta Porque ya tenemos Al director de orquesta Ahí atrás Por el chat Diciéndole Que hay 30 Tenemos que cortar Contanos un poquito Tu situación personal Allá en Rusia Bueno Mi situación personal El hotel donde trabajaba Canceló mi contrato Así que Yo Cuando cancelaron mi contrato Había Armado otros contratos Como consultor Y Como trainer De De Otros hoteles Pero bueno Ahora se puso todo en pausa Así que esperando A que esto termine Para empezar a trabajar otra vez Y de mientras Haciendo Gauchadas Haciendo empanadas Para vender empanadas Que va bien Va bien Contento con eso también Y sobreviviendo Que yo creo que Siendo argentinos Estamos muy acostumbrados A las crisis Y al sobrevivir Entonces No, no Es una mancha más al tigre No una línea más al tigre Digamos Sí, sí, es cierto Así es Bueno, pero La verdad que Sos un gran cocinero Te he conocido personalmente Y No tengas ninguna duda De cuando esto vuelva Volvemos todo Todos los que estamos acá En la radio En este momento Todos vamos a reconstruir El mundo Como digo siempre Cuando esto termine No nos va a quedar otra Algunos vamos a estar Un poco más grandes Otros un poco más jóvenes Pero No nos queda otra Que reconstruir el mundo Y yo creo que lo vamos a hacer Porque ya lo hicimos una vez Yo creo que eso No es un problema Y uno Mientras estemos listos Para cuando nos den El start Yo creo que vamos a Arrancar bien Y con la experiencia En los hombros Que ya está bien Está bueno Bueno, Martín La verdad Un placer Haber compartido Este pedacito De otro drama Con vos Ya me tocará ir Un día A Moscú O tal vez vos Vengas para acá Quien te dice Y nos vemos Yo lo estoy esperando Bueno, un saludo Estoy esperando Con el asado A Martín todavía Estoy esperando Con el asado Y de esa no te salvás Yo me acuerdo Muchísimas gracias Esto es polémica Antes de empezar A todo el baile Traje algunas camisetas La de Olmoy porque me gustó Mejorar Una publicidad De todos La del Loco Gatti Porque es uno de mis ídolos Y para Rubio Que hace mucho Que no lo vemos En la radio Si bien nos hablamos Muchísimo también Le traje una camiseta Que a él le va a gustar mucho Porque la camiseta Parece que es de España Pero es del Deportivo español Claro Que usó la camiseta De la De la selección española En un momento Hoy sería Impensado Hoy no podría Hoy no te dejaría La Real Academia De Fútbol de España Ni pedo O sea La camiseta Pero en ese momento Pasaba De Banfield No tengo nada Flaco De Banfield No tengo nada Para Willy Pero sí tengo de River Ven acá Para Mingo Que está Mira una de Rodríguez Alta credencial ahí No De credencial no tengo Porque nunca me la mandaste Así que ya está Uhhh Uhhh Mira el moco Que le estoy Comiendo Bueno Vamos a empezar A pelotear un poquito Pero antes Me gustaría Dejarles una pelota Picando A mí Yo soy un optimista Del gol Y un día Me preguntó Alguien Vinculado Con el mundo De la gastronomía Un día Hace un mes Me dijo Che ¿Qué te parece Que puedo hacer Algo así? Y le dije Mira Lo primero Que yo haría Sería Prevender Porque la gente ¿Qué va a hacer La gente El día Que no haya Más cuarentena? Esto va a ser El hipódromo De Palermo Y te van a abrir La puertita Al caballo Lo primero Que va a ir a hacer Va a ser A morfar Afuera Y lo segundo Que va a hacer Es reservar El fin de semana En algún lugar Para irse a la mierda Digamos Pero eso Como todavía Ni siquiera Vamos a poder ir Italia España Cualquier otro país Porque nos va a dar miedo Ir en avión Entonces Para mí Lo que más que desea Bueno Vamos a tener un sope Para pagarlo Eso Para mí Lo primero que hago Es ir a visitar A mis hijos Y mis nietos Que están todos Eso es lo primero Lo primero Que haría Si alguien me pregunta ¿De qué te gustaría Trabajar ahora Si no hace periodismo? Decididamente Me metería En el mundo del turismo Ahora Cuando todo el mundo Quiere salir ¿Por qué? Del turismo y la gastronomía ¿No? Porque creo que se va a llenar De oportunidades Entonces Déjenme contarles La lógica Y lo que les voy a pedir Para que después Me pasen por Whatsapp Si alguno tiene Me llama Una persona De un restaurante Y me dice Che ¿Qué se te ocurre Que podemos hacer? Igual Primero Prevender Digamos A mí me encantaría Apenas algo Yo voy a tener el voucher Y voy a morfar No vas a ganar Mucha guita No te vas a hacer De mucho cash Pero si vas a hacer A tener un branding personal Fíjese que Don Julio Ayer salió Ayer salió Que van a poner Una carnicería Y ya lo escuché Hasta en el antiojito Salió ¿No? O sea La visibilidad Que se da Está buena Y la segunda cosa Que yo haría Es Si vos querés crecer Con franquicias O algo parecido Nadie te va a poner plata Nadie Que no sea del palo Te va a poner plata Porque Si tu restaurante Era muy exitoso Y te iban a poner plata En el Y te iban a poner plata Porque te veían Que había una cuadra de cola Para ir a tu lugar Ahora No te va a poner plata nadie Porque no sabes Si va a haber una cuadra de cola Ahora Yo lo que haría Es buscar aquellos Que están por ti En la toalla Porque tu marca Es muy buena Entonces Yo diría ese Que ya tiene La cocina La bacha Los cosas Y encima Conoce el negocio Y le diría Asociémonos Dejame poner mi nombre En tu marquesina Yo te Metés en los protocolos Y vos Uno crece Sin poner plata Y el otro Antes de tirar la toalla Tiene una oportunidad más Bueno ¿Le gustó? ¿Sabés en qué pensé? ¿Sabés en qué pensé yo? Parece mentira Si tuviera plata Me compraría la franquicia Del Circo de Soleil Porque está porque Bueno Claro Exacto Entonces digo Bueno Hoy Digo no hay Entonces En aquel momento Me dijo Sí que bueno Me pasó Hace una semana Me llamó Lo quiero hacer Así que si alguno Tiene Conoce Algún restaurante Que no la esté pasando bien Y no quiera seguir Avísenme Porque tal vez Porque tal vez la zona Calza Y yo lo puedo hacer Y el ponte del llanto Como me gusta decir Y cruzarlo La verdad Si me permitís Estoy escribiendo Estoy escribiendo Hace más de un mes Sobre esto Porque el 60% De los periodistas Especializados Especializados En gastronomía Auguran que no vamos A volver más A los bares Y restaurantes Al igual Yo dije Están completamente No conocer El ser latino Es decir Que los españoles No van a ir más De tapas O que Los franceses No van a ir más A comer Al bistró De la esquina Es no entender nada Y que nosotros No vamos a ir Al que se yo Al club de la milanes En Pilar A comer Es como si Éramos locos Exactamente Totalmente Entonces Pero la verdad Que hoy la sospecha Es que nadie Va a arrojar La toalla En este momento Todos están esperando Que aparezca algo Del gobierno municipal Provincial O nacional Que les dé ese aire Para que levanten La persiana Bueno Mi sensación En ese estado está Mi sensación Es que nunca va a llegar Eso Nunca va a llegar Nunca va a llegar Vos sabes que tenés que cuidarte Y cuidar a los demás Por eso Si sabes de alguien Que no respeta El aislamiento obligatorio O de algún caso de abuso Por parte de las fuerzas De seguridad Te pedimos que llames A la línea 134 Y denuncies La línea 134 Fue creada Exclusivamente Con este fin Porque sabemos Que quedarnos en casa Es la única manera De minimizar el contagio Vencer el virus Es responsabilidad De todos Cuidarte Es cuidarnos Argentina Unidad Argentina Presidencia No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos Conéctate con nosotros Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos Tengo en mi casa Tengo la maquinita De expreso Para ir a ver El gallego Tengo la maquinita Y me lo que quiero Tomar en mi casa Que descubrí Que ahora tiene un gusto Y rico Y lo puedo tomar Y lo pongo En el sillón Que quiero Y yo creo que El restaurante Que a mí me gusta Me trae la comida Los sábados Me visto para ir al teatro Veo el teatro Como me indicó Willy Para ver el teatro De la plaza Lo veo por televisión Y me veo la comida Que me la traen a mi casa Y yo no sé Si voy a tener ganas Todos los sábados Como hacía antes De salir a cenar afuera No lo sé No lo sé Eso es hacer futurología Para mí No No compro Definitivamente Nada de eso Mingo ¿Cómo va muchachos? Mira En nuestro negocio Claramente los precios Se tendrían que desplomar Vamos a contarle a la gente Que Mingo Es especialista En temas inmobiliarios Dale En real estate Lo que ocurre es que Es un mercado El mercado inmobiliario Va vinculado al mercado de capitales Y a las hipotecas Y a los préstamos Y cuando no existe eso No hay precio Que no sea El que quiera Los vendedores Poner Entonces Ese es un punto Que hace que No sea un mercado dinámico El que tenemos nosotros Por supuesto En un país que vamos Probablemente Para julio Tengamos un 45% De la gente En condición De vulnerabilidad O con cierto nivel De pobreza Vamos a estar trabajando Para Muy chicos De la población Y si encima Va a pasar eso Vos tenés que vender Acá Aquí algo Se señale de mucho más Pero vamos a hacer Cautos A mí no me gusta El terrorismo Pero 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 es un dato De la realidad Si vas a querer Vender algo Va a ser A precio bajo Ahora Salvo aquellos Que tenían deuda Hipotecaria Y miedo O alguna cosa Por el estilo Ni aún En la crisis En el pleno En el primer momento Del 2002 Las cosas se vendieron Como distrés Como dicen En los americanos Acá salvo aquel Que necesite cash Ninguno va a salir A vender Piensen que Va a haber muchos pesos Dando vuelta Hay que ver cuál es el plan Que tienen para sacar Todos los pesos Que hay dando vuelta Pero Ni siquiera Baja mucho El costo Del metro cuadrado En construcción O sea Ese es un punto Con respecto A las empresas El desafío más grande Imaginate Un horizonte Que empiezan De a poquito Volver a las oficinas A trabajar Muchas empresas Ya van a decir Bueno Logramos un mito Se puede trabajar En la casa Esto no quiere decir Que vayan a ocupar Menos metros Porque durante muchos meses Vamos a tener que tener Distancia Entonces Vas a ocupar La misma cantidad De metros Que tenés ahora Con la mitad de la gente Los hacés rotativos Ahí los desafíos son dobles Porque tenés que construir Identidad corporativa Sin verte Trabajando por plataformas Electrónicas Y además Si vos a un empleado Lo mandás a su casa O le pagás La conexión de internet Le mandás un mueble Para que pueda trabajar Condiciones Si es que tiene espacio O le pagás Un pedacito De su renta O de sus gastos Mensuales De mantenimiento En el departamento Porque él está usando Su casa como oficina No es que le pagás Simplemente el diario Lo que viene Lo pagás con internet Y una serie de cosas más Lo que hoy está Con naturalidad Que puede ser Un chico gritando Un perro ladrando Mientras participás En una de las 3.262 conferencias Telefónicas Y videoconferencias Si vos trabajás De tu casa En algún momento Eso no va a poder ser Entonces eso también Genera un nivel de estrés En la familia Y en la gente Que es complicado Nosotros tenemos Muchos clientes Que ya habían implementado El home office Y que tenían trabajo Con escritorios rotativos Es el problema Que si vos hacés Es escritorio rotativo Y todavía tenemos Que seguir desinfectando Hay que desinfectar El doble Porque no podés Compartir el escritorio Con un compañero Que viene De su casa Desde la calle Del día anterior O viene En transporte público Entonces los paradigmas Que teníamos hasta hoy Van a cambiar un montón Hasta tanto No sepamos qué pasa Bingo Medio segundo Te corto Pará El negocio El coworking Lo golpea fuerte Esto Mirá El negocio El coworking Es un negocio De densidad Entonces De amontonar Mucha gente En la misma superficie En menos superficie Que la que En el espacio normal Además de Bajarle a la gente Los costos De inversión Y tiene un componente adicional Que el coworking Lo que generaba Era una experiencia Que era Compartir con otras empresas Generaban comunidad Etcétera Etcétera Todo eso Se va rompiendo Una empresa local De coworking Les está ofreciendo A todos sus Clientes Mandarles Mobiliario Jarritos de café Con el logotipo Y todo Para que A préstamo Hasta que tanto Puedan volver a su casa Eso No es un tema menor Otras empresas De coworking Están viendo Cómo sobreviven Yo quiero hacer Una pregunta Reflexiva Ustedes no ven Que hay dos mundos Uno inmediato Y otro inmediato Otro inmediato Que es Pre Y post Vacuna Porque acá Estamos descontando Que lo que dijeron Los de Oxford Que hay vacuna En septiembre No va a suceder En diez años O lo que dijo La Merkel Que va a poner Una vacuna Alemana En enero En el mercado Están todos locos Esos tipos Que a partir De que aparezca La vacuna Las cápsulas Las desinfecciones El baño El baño de alcohol Que aguda Rubio No va a haber vacuna Permitimos un aporte Claudito Permitimos un aporte Lo estoy estudiando mucho Lo venimos estudiando mucho Con alguna gente El tema de la vacuna Y el tema Y el tema es el siguiente Desde el momento cero Que aparezca la vacuna Que no sabemos Cuándo va a ser Comienza a producirse Un ciclo Que es para que llegue A vos Esto implica Hay 6.7 millones De personas En el mundo Y para que llegue A vos Van a tener que producirse Los mil millones De vacunas antes Es decir Los laboratorios Los argentinos Van a dar prioridad A Alemania Los laboratorios Ingleses A Gran Bretaña Y los laboratorios Argentinos Van a dar prioridad A los argentinos Y ahí va a tener Que ver mucho El rol del gobierno Porque el que va a poder Comprar estas vacunas Y el que va a poder Darlas en forma Sistemática Y ampliada Va a tener que ser El gobierno Y el gobierno Si las tiene La verdad En las clases más bajas Y los grupos más vulnerables ¿Por qué? Porque Para que no se les muera A la gente Y en las zonas más bajas Porque hay hacinamiento Y donde pueda haber Mayor cantidad de contagio Con lo cual Las clases medias Salvo que la puedan Comprar a per se En algún momento Es desde el momento Cero Que aparezca La vacuna 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 Pero además de todo Perdón La vacuna A pesar de todo Yo arranco Desde lo contrario La vacuna Con lo que se está estudiando Con la mutación De este gen Todavía no tenés No vas a tener Una seguridad De que La vacuna Te va a solucionar Una parte De un problema Pero yo creo Que vamos a tener Que acostumbrarnos A convivir ¿Vos te pensás Que porque apareció La vacuna Alejandro Mañana ya No somos barbijo No vamos a estar Todos apretados Yo creo A eso no se vuelve Ese es un cambio real Lo que decimos José Es un cambio Realmente De paradigma Y de construcción De la normalidad Como decíamos Hace una semana O dos Con el programa De primerados O sea Vemos que hay una normalidad Pero vamos a tener Que construir una nueva Normalidad Después del puente Delirio Que estamos viviendo Me toca Me toca convivir Con una científica Que ha trabajado En otros países Y está Estudiando Este tema Y aparte Con todos los grupos Científicos De otros países Estuvo en Taiwán Estuvo en Harvard O sea Mi esposa Bueno Está estudiando eso Y la Organización Mundial De la Salud Publica cosas En lo que manejan Los científicos Uno de los grandes Problemas que hay Es que Al día de hoy Te están descubriendo Que hay gente Que se está volviendo A contagiar Pero el problema Es que No ha bajado O sea No ha bajado La cantidad De personas Que se vuelven a contagiar Sino que Lo que aparentemente Está sucediendo Es que El receptor Baja tanto Que no se detecta La enfermedad Pero sigue atente Y después Se vuelve a ser manifiesto Y uno de los grandes Problemas que hay Es que Coronavirus Existen muchos Coronavirus diferentes Y a raíz De lo que está sucediendo Ahora Se están dando cuenta Que tal vez Nunca tuvieron Una vacuna Para el coronavirus Están buscando Ahora En otros Con otros reactivos Viendo a ver Si es que Todos los que creen Que se vacunaron Y se curaron De algún tipo De coronavirus En realidad Bajaron a la menor Es expresión Es gen Y lo que está haciendo Es que Está latente Pero no Claro Y débil positivo Un débil positivo Que no se detecta Y de repente Se hace manifiesto Nuevamente Eso es del lado Científico Que no soy yo Bien claro La comunidad científica Por otra parte De la construcción De nueva normalidad Se está hablando También Que viene de Europa Y de Estados Unidos Hasta de ver Qué personas Tienen anticuerpos Y qué personas Se están curando El pasaporte Ya lo van a empezar A ver acá Porque todavía no llegó Mucho a la retira Inmunitario Como el comunitario El inmunitario O sea Vos estás inmune Porque ya te contagiaste Y tienes anticuerpos Vas a poder tal vez Transitar entre países Como una primera etapa Si esto no lo pueden Si esto no lo pueden parar En corto plazo Son muchas cosas Para la construcción De la nueva normalidad Te viene la boca Sosa Es alguien Acá en el medio del campo Acá no hay ningún ruido O sea Es de alguno De los muchachos Que están en un departamento ¿Saben lo que Me asombra? Que no salgan los viejos Rubio evidentemente Perdió la memoria Cuando nosotros Éramos chicos Cuando nosotros éramos chicos Para viajar a Colonia Te tenías que ir a una dependencia Ni siquiera No necesitar Una dependencia especial A darte la vacuna Antivariolica Que duraba un año Cada vez que viajabas A Colonia Para ir a Punta del Este A darte la vacuna Eso no cambió El paradigma de nadie No dábamos la vacuna Y mostrabas El carnecito Con la vacuna Cuando llegabas En el aeropuerto Y en el puerto Había uno Que era el sanitario Y el otro Que era el Pero eso Está todo muy lindo Pero en aquel momento No te ponías barbijo No te ponías nada Y ahora te van a hablar Y ahora te van a hablar Y yo vine a tomar un café Con un Pero eso existe hoy Y te quejás Sinvergüenza Ayudame Y bajemos el promedio de dar Muchachos El promedio del siglo Te tenés que dar la vacuna De la piebre amarilla Te tenés que ir Yo me coloqué Solo falta hablar De ponerla En la caja Nacional de ahorro Y seguro Pongamos la moneda La libretita La libretita Es lo que están hablando Este año La inflación Llega al 60% Y cuando tuvimos 4.500 Con Alfonsín Llevamos todos vivos Sin barbijo Sin barbijo Es verdad Andá intratable Meiter Contámosle ¿Por qué vale más Una feta de jamón Que un barril de petróleo? Bueno, mirá Claudio Tenés dos problemas Fundamentales Acá en la República Argentina Primero tenés La crisis de afuera ¿Ah, no es un problema mundial? Primero tenés La crisis de afuera Primero tenés La crisis de afuera Básicamente tenés Una demanda Del consumo Muy grande Muy, muy grande De entre un 60 y un 70% Es mucho Y el otro problema Que tenés Una crisis de almacenamiento No hay lugar Donde guardar el petróleo No hay lugar Donde almacenar el gas No hay lugar Donde almacenar naftas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que pasó El 20 de este mes Vencían los contratos A futuro Y la gente Se quería sacar Los contratos Porque no tenía La multa Por cancelar el contrato Era más barata Que alquilar El espacio de almacenamiento Esa es la crisis de afuera Dicho Dicho así Muy rápidamente Pero acá Puertas adentro de Argentina Vos tenés otra crisis Y es una crisis Aún más complicada ¿Por qué? Porque primero No tenés una autoridad En energía O sea No existe La figura De secretario de energía Si bien hay una dependencia Y un sello Y hay una persona Formalmente Nombrada Como secretario de energía Esa persona No tiene Ningún poder Dentro de lo que son Las decisiones de energía Y la prueba La prueba De lo que yo te estoy diciendo Son tres La primera Hoy salió publicado En el boletín oficial Una resolución Del ente nacional Regulador del gas En donde directamente Agarró Toda la ley 24 076 Que es la ley Del gas Y la destruyó ¿Por qué? La forma De calcular Una tarifa De gas Tanto sea Para un Residencial Un industrial Un gran consumidor Es por una Fórmula Larga Que tiene un montón De variables Entre ellas Entre ellas Lo que es la ganancia De la compañía Distribuidora Que estaba establecida Mediante esa fórmula Y por ley Reitero En Argentina Hay sentidos Como tan sábaga Algo que se llama Ley Que se dice Las cosas Bueno El presidente Del enargas Decir Decir que Partía La ganancia Va a ser De acuerdo A los ojos Vistas De lo que es El enargas Entonces Toda la ley Toda la regulación Que vos tenías Aguas abajo Directamente Queda anulada Primer problema Segundo problema ¿Problema para quién? Perdóname Fernando ¿Para quién es el problema? ¿Para el pueblo? ¿Para la gente? Sí Para todos Porque yo te aseguro Y entonces volvemos Acá del Estado Y chao Bueno Yo te recuerdo Yo te recuerdo Que en el año 87 Y en el año 88 Teníamos que poner Una pavita así Chiquitita Para calentar Un poquitito de agua Porque no había gas Sí Y después vino El gasoducto De Neuquén Y se solucionó Que lo hizo Alfonsín Lo hizo Alfonsín No Pero el fin Disculpame Pero Loma de la Alerta ¿Quién lo hizo? El loma de la Alerta Venía de antes Se empezó a explotar fuerte En la época En la época De Está bien Listo Pero el gasoducto Que hicieron Con los mexicanos Que hizo Alfonsín Empezó a funcionar En democracia Y después Gas del Estado La privatizó Terminemos La historia Si no teníamos teléfonos Si no teníamos teléfonos No teníamos electricidad Pero el de Sur Tampoco hizo nada Fer Yo prefiero a Segba La verdad que el de Sur Son ladrones profesionales Guap Uhlala Bueno Bien Empezó polémica En el business Esperá Esperá Es una posición Muy Es una posición Muy lógica La que tiene José Y yo la entiendo Perfectamente Ahora Yo tuve la fábrica Fernando Yo tuve la fábrica Cerrada Que no consumí Me lo cobro igual El de Sur Yo les regalé Los metros cuadrados Y pagué Una suesta Yo es mía Si me acuerdo Es mía Todavía no me devolvió La plata que yo puse Me la está devolviendo Histórica Cuando me la tenía que devolver Con energía Son ladrones Nada más que de otro tipo Y yo prefiero que me robe El Estado Y no que me robe Cuatro piratas Del asfalto Yo prefiero que no me robe Nadie para el caso El tema es el siguiente El tema es el siguiente Acá está todo O sea Aguas arriba Y aguas abajo De la cadena de energía Está todo mal Porque a ver Otra pregunta Que yo estoy seguro Que me van a hacer ahora Si estamos En un precio del barril Del WTI De casi 13 dólares Y el Brent bajando Como está bajando ¿Por qué los precios De la nafta En la República Argentina No bajan? ¿Por qué? ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? Porque nosotros Estábamos atados A una fórmula Muy larga Que se calcula El precio De la nafta En base Al barril Brent Y les quiero dar Una buena noticia Para los petroleros Y muy mala noticia Para nosotros Se va a sacar algo Que se llama Barril criollo Que va a ser Sí, volvemos Ideas nuevas Ale Ideas nuevas Un precio de barril Que es el que se va a hacer Todos los comercios Internos Entre 35 y 40 dólares Entonces Los precios De las naftas No van a bajar Ahora bien Ahora bien Si nosotros Compara Si nosotros Hay que tener en cuenta Una cosa que también Es importante El precio De los combustibles Están congelados En noviembre Del pasado En pesos Mientras tanto Hubo inflación Hubo aumento Del dólar Y los precios De las naftas Se quedaron igual Vale decir Que si vos comparás El aumento De los precios De las naftas Comparado Con el precio De un alfajor Con el precio De una galletita Con el precio Del alcohol en gel Te vas a dar cuenta Que el precio De la nafta En términos De valores reales Está más barato Pero en el medio De todo esto Que yo te estoy contando Al no tener Una autoridad Como yo te estaba contando Primero Las empresas No saben A quién hacerle caso Porque la Secretaría De Energía No existe El Ministerio De Economía Quien podría regular Por arriba No existe El Enargas Que de varía YPF Que está a punto De cambiar Y hay una pelga Interna Terrible Se le cortó Se le cortó Que bueno Que bueno Se congeló mucho Ahí tenemos Ahora Quiero terminar Con Willy Porque lo tengo A Sergio Núñez Tomás Sinclair En el banco Suplente Para empezar Empimerado Es otro ahora Lo siento ¿Viste? Ya está Pero falta todavía Pero falta No 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 Voy a hacer un piquete Voy a hacer un piquete Sí, sí Hagamos un piquete Lo vamos a reventar Lo vamos a reventar Digamos Todo lo que están Escuchando Todo lo que están Escuchando Es lo que La mayoría De estas mismas Personas Se quejan Cuando vienen Los piqueteros Grabó Y si están Haciendo lo mismo Cuando les Cuando les toca Lo suyo Hacen exactamente igual Nervi Hablamos de salud Pero no hablaste vos Flaco Sos el único Que sabe de salud Una puta palabra El tema El tema ocupa Tanto espacio En la polémica De salud versus economía Como economía versus salud Yo hace 41 días Que estoy encerrado en casa Me la llevo bastante bien Yo nunca pensé Que iba a llegar A esta cantidad de tiempo Y estamos manejando Por vía remota En forma Videoconferencia Telefónica Tres Cuatro Empresas En este momento Desde el punto de vista Sanitario Es bastante lógico Lo que se está haciendo No coincido En muchas cosas Yo estoy en la Cámara Estoy en la Unión Argentina De Salud Empezó muy tarde El gobierno A ponerse de acuerdo Con las empresas privadas Para empezar A atacar este problema Se está manejando bien Se calcula Que si el pico De la pandemia Llega A fin de mayo O principio de junio Va a estar El El andarivel De camas Y de sanatorios Va a estar Preparado Para recibir Es algo que venga Una gran sorpresa Que por ahora No se prevé El gran problema En una reunión De la confederación Alguien le dijo A otro Un prestador Le dijo Un financiador Muchachos Rompan el chanchito Y se armó un quilombo De la gran fruta Porque En realidad Los que somos empresarios Sabemos que siempre Hay un resto Que en algún momento De tu vida Lo vas a tener que poner Para salvar tu negocio Y probablemente Esta sea la oportunidad ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cómo vamos a volver? Nosotros en odontología Volvimos Muy 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 de a poquito Y haciendo Prestaciones programadas Que han surgido De las urgencias Si acaso De cirugías O tratamientos De conducto Que no pueden esperar Pese a que La ciudad de Buenos Aires Está De alguna manera Habilitada Para hacerlo En programadas De urgencia Y en los geriátricos Estamos blindados Con un protocolo Que Yo creo que es más fácil Entrar en Fornox Que en un geriátrico En un geriátrico Que funciona bien Porque Vos fíjate Que el geri Es Este Es Pasto Seco Y puede entrar A un fósforo Y tirarlo a cualquiera Este es parte Del conflicto Cómo va a terminar Solo Dios lo sabe Este Espero que estemos Todos vivos Para poder vivir Mingo se nos está yendo Mingo está por ahí Para hacer el último Tocamiento Estoy Estoy acá Dale Nada Estamos mandando Besos Mingo ¿Qué te pasa? Ah sí Los tardamos Pero muy simple Yo no La verdad que es muy incierto Y creo que lo que más Nos angustia a todos Es la incertidumbre Más que cualquier otra cosa Pero No sé si es porque Lo tengo en el ADN O qué Pero a mí me parece que Es una buena oportunidad Para un montón de cosas Yo no la estoy pasando mal Primero En la cuarentena Realmente Pese a que Nosotros hace 90 días Que la empresa No entra un centavo Nuevo O sea Estamos viviendo Con la Como diría Ferrer Vivimos con lo nuestro No bajamos salarios Seguimos pagando salarios Todo Y atendemos todos los días A los clientes Que unos no le quieren pagar A los otros Y los otros Mandan cartas Diciendo que No le pagan a ningún proveedor Hasta tanto salgan De la pandemia Y Eso es como Si no se sabe cuándo Pero definitivamente Imagino que Esto en algún momento Se va a ir acomodando Viste Las primeras dos cuadras Los melones en la caja Del camión Andan muy mal Y después del primer pozo O el segundo pozo Se acomodan Siempre se rompen algunos Se pierden otros El punto es que Tratar de sobrevivir De De llegar Al camino Lo más entero posible Como dijo Willy Lo importante acá Es esperar Poder llegar sanos Claro Mingo, gracias Chicos Cuídense Gracias El último punto El otro día También se hablaba En una de las tantas 6.528 conferencias Por video Como dice Mingo Y lo que dijo alguien Es cierto Tenemos que tratar De ser solidarios Con todo el mundo Al tipo que yo le debo plata Si puedo Tengo la plata Tengo que pagarle Al tipo que Me tiene que pagar a mí Si puede Tiene que pagarme Porque la cadena No se puede romper Creo que la solidaridad En esto Teniendo la posibilidad Es muy importante Yo soy medio Y ahora lo dejo a Rubio Soy medio Optimista del gol Como Palermo Uno de mis ídolos Y lo que yo estoy sentiendo Es que En la Argentina Hay mucho garca Históricamente ¿Sí? Ahora Los garcas Generalmente Tenían todo Arreglado Y las cosas No le pasaban A ellos Le pasaban A lo que estaba Mucho más abajo A los quilos Y ahora Se murió el presidente Del Banco Santander Portugal ¿No? Y alguien Que está En situación de calle Sigue vivo Con lo cual Lo que yo me imagino Es que Mucho garca Ahora depende De quienes nunca Imaginó Que podían depender Porque Porque no es Un problema De plata Sí señor A que ese garca Se va a humanizar Un poco No O se va a morir O se va a morir No El garca Es garca No El garca Es garca Por cierto Rubio Nadie me cree Pero no importa No Por eso soy de boca Dale Yo considero Que acá Un poco Lo que dice Willy Tenemos que Todos Es decir Los que Yo Teniendo Desde el día De 19 La fábrica cerrada Me llamaron Me llegó Un mail De un proveedor Quejándose Por una factura De 2.900 pesos Que se había retirado Un repuesto Y no se pagó Lo tenés que pagar Automáticamente Qué sé yo El tema es Y lo que sí No estás cobrando Y bueno El tema es que Volvemos a rascar la lata Y estamos parados Como corresponde Quedará Quedará para ¿Eh? Vos no somos garca Esa es la diferencia Yo discuto de eso Porque A mí Los bancos A mí A todos Todos me dieron Lo que me correspondía Y Yo hablo con Amigos de acá Como se llaman acá De la fuerza viva de voto Y claro Yo No Pero yo El sueldo No los tenía bancarizados Entonces ¿Qué querés? Que el banco Te dé un crédito Para pagar los sueldos Y vos no le pagás Por el banco ¿Qué querés que venga Papá Noel Y te dé la plata? Ahí está ¿Te anotaste? Sí Pero yo tengo Debía dos moratorias Y bueno hermanos Si estás en deuda El tema El tema es que Acá se están viendo Los garca Que vivían disfrazados De la bicicleta Bueno Esa es la que está Ahí está Ahí está Ahora empezamos todos A preguntarle Che ¿Y el Estado Cuando? Ahora preguntamos Por el Estado Muchachos Muchachos Nos fuimos Se terminó Se terminó La polémica Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Que viene Hasta el lunes Siembro a todos Ya nos sirve más Todo esto Digamos Ah Le está Hablen todo lo que quieran Griten lo que tengan Gana